Esta mañana la Comisión de Miami-Dade se reunió para discutir varios temas, entre ellos la aprobación de nuevas regulaciones para propietarios de piscinas. Diana Montaño se encuentra justamente allí en el edificio de la Comisión del Condado con más información. Adelante. Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tal como ustedes lo mencionan, la Comisión de Miami-Dade tuvo hoy una larga jornada en la que se tocaron varios temas, entre ellos la aprobación de nuevas reglamentaciones para quienes tienen piscinas, así como la creación de un museo afroamericano. El clamor de un padre que perdió a su hijo electrocutado en una piscina culminó hoy con cambios en las regulaciones del Condado Miami-Dade. Por eso las inspecciones se tienen que llevar a cabo mucho más fuerte y si hay cualquier cambio en lo que es la luz o agua de la piscina, tenemos que mirar toda la estructura para estar seguros de que eso nunca vuelva a suceder. Aquellos residentes que tengan piscinas dentro de sus propiedades y realizan reparaciones en el tendido eléctrico, estarán obligados a notificarlo a los inspectores del Condado. Estamos presentando otras ideas que quizá puedan limitar el voltaje que pueda entrar por estas luces, pero esto es algo que cada persona que esté viendo este noticiero y tiene piscina en su casa debe hacer un chequeo. Se discutió también la solicitud del comisionado Dennis Moss que pide fondos públicos para la construcción de un museo afroamericano. Sus colegas insisten en que el proyecto debe ser financiado igual que el Museo Cubano. Lo mismo que han esperado del exilio cubano y como ese museo se debe construir, pensamos que también lo mismo debe ser con el Museo de la Comunidad Negra, que debe haber fondos privados que se consideren. También se propuso la creación de un comité que estaría a cargo del proyecto de la Corte Civil. Los votantes decidirán en las elecciones del 4 de noviembre la inversión de 393 millones de dólares para la construcción de un nuevo edificio. El dinero saldrá de una alza de impuestos a la propiedad y en caso de aprobarse, los contribuyentes pagarán esta deuda durante los próximos 30 años. Soy Diana Montaño, América Noticias.